Música Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Cuando yo te conocí te vi bailando Cuando yo te conocí te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar Mi cumbia Para así bailar Mi cumbia Mi cumbia eres tú 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 Hurriando Pueblo, Quieta Que gana Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Cuando yo te conocí, te vi bailando Cuando yo te conocí, te vi gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, cariño Mi cumbia eres tú Quiero que sepas que te amo Dime qué sientes tú mismo Para así bailar Mi cumbia Para así bailar Mi cumbia Mi cumbia eres tú 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 Voy pa' qué, voy pa' qué Con el sabor de la dinastía de los reyes Cumbia eres tú ahí de acá Cumbia, cumbia 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 Gracias.